Lo que estamos impulsando a través de un proceso de licitación es la adquisición de entre 45 a 50 nuevos equipos que nos permitan estar conectados con esta central de comando y con eso prácticamente llegar a aproximadamente 125 intersecciones. Para fin de año estarían ya colocados los nuevos semáforos. La inversión prevista es de aproximadamente 3.800 millones de guaraníes. Este monto incluye todas las señales LED, los cables y la instalación. Gran parte del cablerío debe ser cambiado ya que venció su vida útil. Bueno, vamos a priorizar aquellas avenidas que aún no están conectadas al sistema centralizado y aquellas que tienen semáforos cercanos unos de otros. De tal manera establecer las ondas verdes que hoy en día no podemos tener a causa de que son equipos ya antiguos. República Argentina, Kubitschek, Brasil y Estados Unidos son algunas de las avenidas y calles donde se colocarán los nuevos semáforos inteligentes. Esto ayudaría a que todo el sistema funcione mejor, ya que hoy día muchos de los semáforos contienen tecnologías diferentes y muchos de ellos son obsoletos.